Estamos de regreso en Matinal. Muchísimas gracias por su sintonía. Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata del economista y político Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por su partida. Buenos días, buenos días. Contento de estar aquí. En esta mañana extraña, como con una neblina. Sí, la neblina que... Hay una neblina que se observa básicamente en los campos. Bueno, creo que nos toca preguntarle sobre la situación de salud del presidente Danilo Medina, porque todo el mundo sabe que está afuera y las causas del problema. De Miami. Sí, como ustedes dicen, el presidente Medina ha tenido unas complicaciones de salud que él expresó, es un cáncer de próstata, algo que le ocurre a muchos hombres a cierta edad y eso lo llevó a irse fuera del país, a darse un proceso, unos tratamientos. Nuestras informaciones son que ha mejorado mucho, gracias a Dios, de que ya está retornando a los niveles normales, en los indicadores que dan cuenta de la salud de la próstata y que Dios mediante ya en las próximas semanas estará... ¿Qué tanto ha impactado la situación de salud del presidente, a la dinámica del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, pues obviamente en los días iniciales siempre hay una preocupación legítima, un sentimiento sobre una persona que está afectada de salud y que además le tenemos un cariño, un respeto y eso afecta a los ánimos, pero justamente por ese cariño y ese respeto que se le tiene, pues nos toca seguir adelante, seguir contactando a las personas, escuchando. Ustedes ven que nuestro candidato presidencial, Abel Martínez, se dedica día tras día a reunirse con los distintos sectores del país para escuchar sus necesidades y a partir de esas necesidades y de esas propuestas, pues el formular su idea de plan de gobierno. ¿Ya se han estructurado todos los equipos para la campaña de Abel Martínez? Se han ido estructurando, lo primero que se estructuró fue un equipo técnico, porque este candidato presidencial que tenemos, Abel Martínez, iba escuchando problemas y requiriéndole al equipo técnico que vayamos pensando en esas cosas. Por eso ustedes ven que él plantea el tema de la eliminación del anticipo, porque al reunirse con tantos microempresarios que dan cuenta del deterioro de su situación económica y sus empresas, esa es una de las soluciones que se le plantean y él consulta al equipo técnico para ver si es factible. Por eso ustedes ven que Abel Martínez, cuando va a Santo Domingo Oeste y escucha a tantas madres que no pueden llevar a sus hijos a un CAIT que está a punto de terminar, él pone el tema. Entonces, en cada una de las reuniones, él escucha problemas, ideas y se las pasa al equipo técnico que a mí me toca dirigir. ¿Usted como economista lo cree factible en estos momentos la eliminación del anticipo sin haber una reforma fiscal? Absolutamente, es que el anticipo es descontable al final del año fiscal. ¿Cómo se haría? ¿Cómo te entiende que se haría? Primero vamos a entender la figura del anticipo. Si yo pago un millón de pesos de anticipo hoy, lo voy a terminar descontando en abril del año que viene, que es cuando tengo la fecha límite para el pago de mis impuestos, porque recuerden que se descuenta del impuesto sobre la renta, es un anticipo. Contablemente todo anticipo es un préstamo. Entonces, lo que ha estado ocurriendo es que los empresarios le hacen un préstamo al gobierno a 0% de tasa de interés. Eso se justificaba en años anteriores donde la capacidad del país de emitir deuda era muy limitada. ¿Cómo afecta esto el flujo de la caja del gobierno? Ahí está el tema. El gran tema no es fiscal, es de flujo de caja, porque ya el gobierno pasaría a tener altos ingresos en abril y en marzo, que algunas empresas pagan, y menos ingresos del anticipo durante los meses. Pero ¿qué pasa? Es que para el manejo de la liquidez es que está pensada la deuda, sobre todo la emisión de letras del tesoro, que son a muy corto plazo, y es lo que permite tener esa liquidez en tiempos normales. Pero este gobierno se ha mantenido con un exceso en caja entre 100 mil y 200 mil millones de pesos mensuales. O sea, ¿qué dinero han tenido de sobra? ¿Por qué? Porque han emitido mucha deuda, de hecho el aumento de la deuda del sector público consolidado, en dos años y medio, ya supera los ocho años anteriores. Yo quiero terminar la idea para hablar de esto. Ya supera el aumento de la deuda en 2 mil millones de dólares los años anteriores. Pero no se ha estado invirtiendo en obras, en infraestructura. Eso hace que tengan un exceso de dinero en la caja, que bien se pudiera eliminar en el anticipo, pero por los próximos años sin que afecte a la liquidez. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Normalmente la política de endeudamiento está relacionada con completar lo que falta para el presupuesto. Ya si el gobierno no ejecuta con eficacia la parte de la inversión pública, le puede tener un dinero que le sobre, pero normalmente esa no es la lógica de un gobierno. Entonces, al tener un presupuesto deficitario de entrada, la deuda es para completar esos ingresos. En efecto, la emisión de deuda de mediano y largo plazo viene a corregir un tema estructural de desbalance entre ingresos y gastos. La emisión de deuda de corto plazo, que son las letras del tesoro, es lo que permite dar la liquidez. Así se hace en todos los países del mundo y así está permitido en la legislación dominicana. En el caso económico, el Banco Central habla de un crecimiento del año pasado y un crecimiento de este año. Lo que no entiendo, y eso pasaba en el PLD, tanto cuando Leónel Fernández llegó a la presidencia de la República en sus 12 años y después el presidente Danilo Medina ocurrió también cuando estaba Hipólito Mejía y está ocurriendo ahora. Un crecimiento desorbitante de la economía, pero eso no se traduce en beneficio de la población. Yo quisiera explicar un punto ahí, ¿por qué? Porque no voy a caer en el tipo de oposición que hizo el PRM durante tantos años de desacreditar los datos del Banco Central, datos que hoy celebran. Empezando por el presidente Abinader, hasta todo su equipo económico se dedicaron sistemáticamente a criticar y a decir que eran falsos los datos del Banco Central. Y hoy los anuncian con una sonrisa. Nosotros no hacemos ese tipo de oposición. Lo que hay que entender, porque a pesar de tener un crecimiento económico, la población no lo siente. Y es que para que la población siente el crecimiento económico, se debe dar una creación de empleos que lleve a una mejora de los ingresos, que esa mejora en los ingresos supere el incremento en la canasta básica. Es decir, que por el dinamismo que se tiene en la economía, yo pueda tener cada año un aumento de 10 mil, 15 mil pesos de sueldo y la canasta solamente 5 mil, 7 mil, 8 mil pesos. Todo lo contrario ha ocurrido en este periodo de gobierno. De agosto de 2020 a la fecha, la canasta familiar, según las informaciones del Banco Central, ha aumentado 7 mil, 648 pesos. Sin embargo, los ingresos apenas han aumentado 2 mil, 359 pesos. Quiere decir que en este periodo de gobierno, el dominicano ha tenido una reducción de casi 5 mil, 300 pesos en poder de compra. Y es normal que una familia dominicana que tiene 5 mil, 300 pesos abajo, diga, yo no siento ese crecimiento. Es normal que un mercado laboral que está rezagado, porque hay que decir que los propios datos del Banco Central dan cuenta que todavía estamos por debajo del nivel de empleo formal que teníamos previo al COVID. Estamos por debajo, todavía no nos hemos recuperado del COVID, contrario a muchos países. Voy a terminar esta idea. ¿Qué es lo que ha crecido en la República Dominicana? El empleo informal, sobre todo comercio informal, construcción informal y otros servicios informales. Eso ha aumentado más de 100 mil puestos de trabajo. Entonces, estamos viendo al analizar esos datos, que son personas que están intentando buscarse la vida ante la imposibilidad de encontrar un buen empleo. Por eso y otras razones, tenemos que discutir temas, políticas públicas, como decía don Percio en la entrevista pasada, políticas públicas que perduren en el tiempo. Y una de ellas es la eliminación de la crisis. Dicen que después de la pandemia el mundo jamás volverá a ser igual. Es un mundo nuevo. Y posiblemente muchos de los puntos de la agenda económica y política hay que cambiarlo. Usted tiene la doble condición, que es uno de los principales dirigentes de un partido de la oposición, que gobernó muchos años el país y además fue ministro de Economía. Por tanto, hay temas que seguro que ha reflexionado más allá de la política, en el orden económico. ¿Cuáles son los temas, a su juicio, centrales que pueden cambiar ese cúmulo de diferencia social y económica que hemos venido teniendo por largos años, porque no es una cosa nueva, y cómo resolverlo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí tal vez conectamos con la necesidad de un diálogo nacional sobre reforma fiscal, sobre temas económicos y mejorar los salarios. Muchísimas gracias, don Percio, por esa pregunta, porque justamente he estado escribiendo en el periódico cómo debemos repensar la sociedad a partir tanto de haber superado el COVID como el efecto que van a tener las tecnologías en el mercado laboral. Mi primer artículo, que salió hace dos semanas, decía que tenemos que repensar el sistema educativo. Nuestro sistema educativo está diseñado para la sociedad industrial de la Alemania e Inglaterra del siglo XIX, en donde había que formar a los jóvenes en procesos estandarizados para que vayan a las industrias a repetir procesos estandarizados con disciplina, con orden y con silencio. Mientras que en la actualidad... Hace dos siglos eso. Pero claro, pero los sistemas no han ido cambiando ni en República Dominicana ni en el mundo, para no politizar el tema. Eso es un problema que tenemos incluso en los Estados Unidos. Entonces, ahora mismo, donde las personas tienen que ser formadas para que se vivan reinventando, para que reaprendan, incluso para que desaprendan cosas que lo hacían en el pasado, tenemos que tener otro enfoque del sistema educativo. Volver a la base, lo más importante, razonamiento lógico-matemático y comprensión lectora. Porque eso es lo que permite a uno aprender cosas nuevas. ¿Y cómo lograr eso si tenemos una asociación de profesores que durante la pandemia y todavía ahora, lo que en épocas de trabajo donde tienen que dar educación a los muchachos, lo que hacen es que buscan asambleas, no trabajan, exigen más recursos, no se preocupan por darle mejor calidad de educación a los estudiantes? ¿Cómo lograr eso? Yo creo que tenemos que asumir el reto como sociedad. Porque EDUCA está rechazando eso. Yo no estoy hablando de gobierno, de ministerio. No, yo diría toda la sociedad dominicana. EDUCA y todos los empresarios que están apostando y que invierten en favor de educación. Yo creo que cuando el Estado asume la educación como una prioridad, eso se resuelve. Se resolverá y lo que estamos viendo es todo lo contrario. Por eso ha sido tan crítico del desmonte sistemático que ha tenido este gobierno del programa de formación de docentes de excelencia. ¿Por qué? Porque es imposible que los niños aprendan si no tienen buenos profesores. Tenemos décadas, décadas de buenas investigaciones que dan cuenta de que los profesores efectivos son los que más influyen en los aprendizajes de los estudiantes. Viendo el sistema que teníamos de formación docente, donde la gente se hacía maestro estudiando los viernes y los sábados unas cuantas horas. Es que se introduce la normativa 0915 y el plan de docentes de excelencia que este gobierno quiere desmontar para volver al modelo populista de formación en masas. Ariel, hay una pregunta que no podemos odiar en el caso suyo ahora porque la ausencia del presidente hace que los vicepresidentes tengan un rol mucho más activo. Ahora imagino que tanto usted como el ingeniero Temito Club de Monta tendrán que enfrentar las cosas. Tenemos mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Más que nunca. Este es un año plenamente electoral. Ya se está trabajando. Los partidos todos entienden que hay que buscar cómo fortalecerse en febrero para las elecciones y por tanto se habla de alianzas. Creo que ustedes tienen conformada una comisión que trabaja las posibilidades de diálogo y de asunto. ¿Se ha avanzado en alguna dirección en ese sentido? Con mucho gusto hablo del tema. Como ustedes comprenderán, el objetivo de todo partido político es alcanzar el poder. No es discutir, no es analizar. Eso es, digamos, un componente. Pero alcanzar el poder para implementar una serie de políticas públicas que entiendan son las que mejoran la vida de los ciudadanos. Entonces, por eso, lo más efectivo en este momento es una alianza con la ciudadanía. Porque cada vez que Abel Martínez va a cada uno de los lugares, va a Santo Domingo Este, insisto, y habla con las madres y le dicen que no tienen dónde dejar a sus hijos, que tienen una condición especial. Es una alianza con ese grupo de mujeres lo que es más efectivo para llegar al poder e implementar esas políticas públicas. Cuando Abel Martínez se reúne con los productores agropecuarios que dan cuenta de cómo están siendo golpeados por una política decidida de promover las importaciones, es una alianza con esos sectores lo que le va a permitir granjearse el afecto del campo dominicano. Vamos a ver, y eso me parece correcto políticamente hacerlo, pero todo el mundo sabe que estructurar el muñeco de ganar una elección... Yo voy para allá. Yo voy para allá. Entonces, teniendo el favor de la ciudadanía, habiéndolos escuchado a los distintos grupos, habiendo formulado propuestas a las cuales incluso le da seguimiento, porque me pone en contacto con los grupos y luego me pregunta, ya hablo con ellos, ya tienen la propuesta, dígamela para plantearla, vamos a discutirla. Entonces, habiendo hecho eso, pues se necesitan caras en la boleta electoral. Caras sobre todo de personas en cada uno de los municipios que representen ese liderazgo local, en quienes la población confía, caras que representen liderazgo a nivel de las provincias para representarlos en el Congreso. Y esas caras muchas veces están en otros partidos. Pero esa comisión, esa comisión electa por el comité político, ya ha tenido el contacto con la comisión creada por el Partido de la Liberación. Yo voy hacia allá. Se reunieron, se contactaron. Yo voy hacia allá. Y como se necesitan esas caras en las boletas, también hay que admitir que hay gente muy buena en cada una de las agrupaciones políticas. Y ahí se genera la necesidad de las alianzas. Por eso se establece una comisión, tal como usted indica, donde se reúne con cada uno de los partidos y ven cuáles son tus propuestas, cuál es tu visión, si podemos estar de acuerdo o no. ¿Qué quiere la ciudadanía, digamos, en un municipio X? Bueno, tú representas eso. Pues vamos a medir quién lleva esa simpatía para representar esas necesidades. Entonces es un proceso que toma tiempo y que se está trabajando en ello y que ya va reuniéndose con las alianzas. Pero no se ha reunido la comisión. No se han contactado. Yo no soy parte de la comisión. No puedo dar cuenta de que en el día a día que ellos hacen y que no hacen. Ese presidente seguro que tiene alguna... Pero se ha dicho. Porque se ha dicho, y por ejemplo Héctor Guzmán, que dice que es parte del PRD, en esa comisión que está conversando, ha dicho que se han estado conversando y que hay ciertos parámetros que se han establecido. De entrada, te respeto el municipio que tú tienes ganado. Eso es lógico, claro que sí. Y vamos a decir que tú tienes la preeminencia ahí. Ya me diremos si el candidato tuyo mide, no mide. Entonces se discuten esas cosas. Si a lo mejor yo tengo uno mejor que tú ahí, lo podemos cambiar a cambio de que tú me apoyes el mío. Por otro lado. ¿Y qué hace con el Campira? ¿Se ha definido ese perfil de negociación que le permita a una comisión estructurar un muñeco de... ¿Cuántas posiciones son? ¿370? Bueno, y ahora estamos discutiendo que el 20% es lo que dice la Junta. Para complicar esa negociación, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Ustedes saben que el PLD es un partido que tiene una larga tradición de alianzas. Siempre ha encabezado las alianzas. Desde un frente patriótico en el año para las elecciones de 1996 hasta la última contienda electoral. El PLD siempre ha encabezado un gran bloque de partidos y así seguramente lo hará en las elecciones de 2024. Hay reglas que se saben. Hay que respetarle a cada quien el espacio que ya tiene. Y en los otros espacios donde no se tiene ganado, pues hay que utilizar un mecanismo como las encuestas para saber quién tiene mayor probabilidad de obtener el voto favorable. A propósito de la resolución del 20% que usted menciona, Sergio Turio ha planteado la necesidad de que la Junta se reúna con los partidos. ¿Estarían ustedes de acuerdo en participar en un diálogo? Es que eso es lo que se ha planteado siempre. Vamos a reunirnos, vamos a conversar, vamos a ver cómo ante el artículo 136 de la ley 2023, que no tiene ni tres meses, que dice que se podrán establecer alianzas a nivel senatorial para una, dos o varias provincias o la totalidad de las provincias. Se podrán establecer alianzas para una, varias o la totalidad de los municipios. Entonces, si la ley 2023 establece o para la totalidad, nosotros quisiéramos discutir con la Junta bajo qué criterio, entonces se establece un límite de 20% por nivel. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, fue la entrevista y lo despedimos, ¿verdad? Juan Ariel Jiménez, joven que ha crecido políticamente dentro del Partido de la Liberación Dominicana y además que es valorado no solamente por la gente del PLD, sino por la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu participación, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias. Despedimos el programa, pero nos volvemos a ver mañana. Siga con la sintonía del Grupo de Medios Telemico. Gracias.